Mi nombre es Eric Rincón Cárdenas y los invito muy especialmente este siguiente 24 de febrero al webinar que vamos a tener con WebDocs a las 11 de la mañana hora de Colombia. Vamos a revisar todo lo relativo a la firma electrónica en Colombia y cuáles son las diferentes características que debe tener este mecanismo técnico. Es importante aludir a las diferencias que existen entre las firmas electrónicas, las firmas digitales, las firmas digitalizadas o escaneadas y cuál es el verdadero valor jurídico y probatorio que tienen este tipo de mecanismos en Colombia. Recuerden que la Ley 527 de 1999, que cumple este año 23 años, y el Decreto 2364 del año 2012, ya habilitan el uso de los medios electrónicos, incluyendo el uso de firmas electrónicas a todo tipo de actuaciones, trámites y, por supuesto, al desarrollo de cualquier documento. Sean todos bienvenidos y nos vemos el jueves a las 11.